¿Qué nos vas a regalar de algo? Aceite, extracción del ciprés de las huaytecas. El ciprés de las huaytecas es un árbol milenario que crece en el archipiélago de las huaytecas, en el Pacífico, al sur de Chile, en el fin del mundo. Es muy difícil hacer la extracción, ya quedan muy pocos cipreses y tiene unas propiedades regenerativas maravillosas. Este es un regalo para el amigo feo, mi grumete Pedro de Tolosa. Este aceite, tanto en problemas de reumatoidio, articulares, y también para la piel, para las heridas. ¿Y no será para crecer el pelo? ¿Para que crezca el pelo? Podrías probarlo. Muchísimas gracias. Ciprés de las huaytecas. Gracias. Muy agradecido, de verdad. Te estoy regalando curación. Curación de los nativos, ¿eh? Exacto. Los nativos extraían esto, sí, sí. Purita medicina. Gracias.